No para la polémica por la supuesta contratación a dedo por parte del distrito denunciada por la Contraloría Distrital. Noticias Caracol conoció informes del ente de control que advierte que la mitad de la contratación en la capital se ha entregado sin licitación. Asegura que esta administración ha hecho todo lo contrario a lo que ordena la ley. De la contratación total de 2012 y 2013, 119.449 contratos fueron directos, es decir, el 51%. Tan solo 804 se licitaron, o sea, el 16%. La mitad de la contratación fue a dedo, según la Contraloría. Para seleccionar a los contratistas en el Estado, la regla principal es la licitación pública y lo excepcional sería la contratación directa. Aquí está total y absolutamente invertido. El Contralor Diego Ardila dijo que la administración Petro usó mecanismos para obviar la licitación pública, como los convenios interadministrativos. En el 2012 se firmaron 88 contratos y en el 2013 aumentaron a 246. Ardila aseguró que los convenios directos que se firman con fundaciones y asociaciones aumentaron en 1.273 contratos entre 2012 y 2013. Falta transparencia a la hora de seleccionar los contratistas porque son contrataciones cerradas. Horas antes, la secretaria general de la Alcaldía, Marta Lucía Zamora, negó el aumento de la contratación directa luego de denuncias hechas por el concejal Javier Palacio. Ha disminuido primero porque en la parte de órdenes de prestación de servicio se ha aumentado la planta de personal. El distrito dijo que las licitaciones aumentaron al 72%.